Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, a todas las empresas de Castilla-La Mancha que están hoy con nosotros aquí reunidos para escuchar a nuestra compañera en Estados Unidos, Carmen Muñoz, que nos va a contar un poco el estado actual de Estados Unidos con respecto a lo que supone para los negocios de las empresas de Castilla-La Mancha. Bueno, como todas las veces os recuerdo que intentemos todos mantener los micrófonos apagados, excepto el que tenga que hablar, para que podamos escucharla muy bien sin que nos molesten otros sonidos. Al final de su charla tendremos un huequito para las preguntas de quien esté interesado. Así que nada, os dejo con ella. Carmen, adelante. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Sé que las tardes son difíciles, así que bueno, iremos un poco al grano y así dejaremos un poco más para preguntas, que creo que es luego más interesante tener la conversación. Bueno, pues yo quería un poco a todos. La idea es daros un update sobre cómo estamos con el tema del COVID, la recuperación económica, un poco oportunidades por encima por los sectores. Bueno, hasta ahora, como sabéis también por las noticias, que sé que os llegan bastante actualizadas sobre lo que pasa en Estados Unidos, pero bueno, tenemos ya el 43% de los estadounidenses que han recibido la vacuna, por lo menos una dosis y el 30% ya ha recibido las dos dosis. Esto supone alrededor de unos, bueno, de unos 150 millones, ¿no? Casi la mitad de los estadounidenses, digamos, estaría ya vacunado. El promedio de casos en Estados Unidos ha bajado bastante. Ahora estamos con unos 16.000 nuevos casos por día, como veis, y ha bajado bastante, desde luego, el tema de fallecimientos y el cambio de cada 15 días. Veis que es un menos 33%. Así que estamos en muy, muy buena tasa. Los casos reportados alcanzaron el máximo en enero de 2021, un poco a raíz de las fiestas, lo mismo que nos pasó en España, ¿no? Y luego, a medida que se han acelerado las vacunas, bueno, pues ha caído bastante. Hubo un pequeño reporte en febrero, pero ahora ya estamos al 32% en las últimas semanas. Estos datos son todos del New York Times. Estos son buenas noticias y, como veremos, también supone que ha afectado positivamente a lo que es la recuperación económica. El Producto Interior Bruto aumentó en una tasa anual del 6%. Bueno, estos son los datos que ha publicado el Buró Económico al 29 de abril. Los datos, ellos a final del trimestre dan unos datos, digamos, provisionales y a final de este mes de mayo sabremos los datos definitivos. Pero la variación será muy poca. Entonces, los datos que nos dan es que el PIB real aumentó a una tasa del 6,4% en el primer trimestre, lo que refleja la recuperación económica, que está siendo continua. Esto, claro, a raíz de la reapertura de establecimientos y la respuesta, digamos, del Gobierno relacionada con la pandemia a nivel de la distribución de vacunas y el número de vacunas distribuidas y ya efectivamente administradas. En términos trimestrales, creció un 1,6% más que en los últimos tres meses de 2020. Recordar que en el cuarto trimestre aumentó un 4,3% y ya lo que, digamos, nos preparaba el escenario para que fuera para esta recuperación. Se espera que haya una recuperación a nivel de prepandemia para final de año. Por ejemplo, en Nueva York, esto es un poco lo que indico aquí, en Nueva York está prevista ya la apertura total el 1 de julio y ya anunciaron que ya no es necesario el uso de mascarillas en ciertos lugares públicos. Algunas otras notas, bueno, veremos también que por el otro lado hay una inflación bastante alta, el desempleo, o sea, sigue habiendo un desempleo alto para lo que es Estados Unidos. Veremos que tenemos problemas con el tema de cadena de suministros. Obviamente todo el tema de la guerra, el tema de los aranceles y las guerras económicas que estamos viviendo, de comercio. Y luego veremos cómo tenemos que estar atentos, todos aquellos que estamos en la industria alimentaria, a nivel de nuevas regulaciones. Las razones principales de esta espectacular recuperación en Estados Unidos, bueno, como vemos aquí del segundo cuártel al tercer cuártel y ahora como estamos ya en una recuperación bastante buena, ¿no?, y con un buen camino, una buena trayectoria. De hecho, se piensa que en el segundo trimestre ya va a subir hasta un 11.3%. Estos son algunos de los datos, pero bueno, las razones principales se pueden apuntar que fueron, bueno, pues los millones de vacunas que se han dado. Obviamente toda la ayuda federal, pues el gobierno federal se gastó billones de dólares para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia, de la recesión. Y bueno, todo esto coincidido para ayudando, ¿no?, impactando en lo que es la confianza de los consumidores en la economía. Al final esta es una economía que todo depende del nivel de gasto o del gasto que haya, del consumo. Y este fuerte gasto de los consumidores, tanto en enero como en marzo, pues ha ayudado a este crecimiento, ¿no?, que estamos viviendo. A pesar de que, bueno, en febrero sí que hubo un pequeño bajón debido a, bueno, problemas que hubo por temas del clima, ¿no? Hubo varios cierres en varios estados, hubo problemas, tuvieron que cerrarse fábricas, etcétera, y negocios. El aumento del gasto de los consumidores se reflejó en bienes duraderos, liderados por vehículos de motor, repuestos, en servicios, liderados por alimentación, alojamiento. También hubo un aumento en la inversión no residencial, pues por bienes de equipo, productos de propiedad intelectual como software. Y, bueno, por otra parte, este aumento de la demanda, a su vez, sí que ya está poniendo presión en las fábricas y en las redes de transporte, como veremos luego, provocando pues ya cuellos de botella. Un punto importante es el tema del desempleo. Hay que tener en cuenta que, aunque a nosotros nos parezca baja, una tasa de desempleo de 6.1 para Estados Unidos es todavía un punto bastante alto y, como digo aquí, significativamente más alto que antes de la pandemia. Y, bueno, esto es importante porque hay aquí un punto de miedo porque se teme que, bueno, de estos 22.000…, se perdieron unos 22 millones puestos de trabajo y 8.4 millones aún no se han recuperado. Entonces, parte de esta fuerza laboral, pues va a ser difícil que vuelva a su puesto de trabajo, ya sea por el tema de todavía tienen miedo para volver, todavía los colegios no están abiertos al 100%, Entonces, está bien mucho cuidado de los niños en casa. Entonces, esta es una parte complicada porque, como sabemos, cuanto más tiempo estás fuera del trabajo, ¿no?, fuera de la fuerza laboral, es más difícil volver. Y puede impactar realmente lo que es la recuperación del mercado laboral de forma permanente. Y este siempre ha sido un punto muy importante a nivel económico y político en los Estados Unidos. Otro problema que se presenta en esta recuperación es el tema de la inflación, que, según la Reserva Federal, puede llegar a más de un 2.3%, aunque insisten desde la misma Reserva Federal, que no considera que se vaya a salir del control y que la inflación debería volver a nivelarse una vez la recuperación económica ya sea completa. Los precios en general de la energía aumentaron un 25% respecto del año anterior, la gasolina un 49%. Los precios de automóviles, por ejemplo, o de la vivienda, que se consideran componentes claves, pues también subieron considerablemente. Bueno, también es cierto que ha habido una inflación muy baja durante la pandemia y, bueno, esto también supone que haya comparaciones, se distorsionan un poco las comparaciones, ¿no? Por otra parte, la tasa de interés sigue estando baja y se va a mantener bastante baja para lo que es Estados Unidos a largo plazo, hasta que la recuperación sea completa. Y luego quería comentaros un poco todo el tema de la cadena de suministros. Como hemos dicho, bueno, pues toda subida de precios también se ha producido en medio de estos cuellos de botella la oferta por varios factores, ¿no? Pues el cambio de comportamiento del consumidor, aumento de la demanda, problemas de producción, desde problemas de producción con los temas de los semiconductores, el bloqueo que sufrimos todos con el tema del canal de Suez y, bueno, y como he dicho, la creciente demanda de todos los productos básicos. El virus todavía nos amenaza, ¿no? Porque todavía hay varias regiones, economías que siguen bloqueadas. También otras, bueno, también estamos emergiendo en un mundo diferente, donde la cadena de suministro se vio, digamos, un poco, digamos, afectada, ¿no? Y está un poco revisándose todo el tema de la cadena de suministros, se han planteado inversiones en mejoras, en tecnología y, obviamente, todo el tema de reshoring y reshoring, que también nos puede afectar. Pues se busca ahora, como respuesta a la pandemia, que, digamos, ha hecho resaltar o ha subrayado todos los problemas, es necesario, bueno, pues que haya unas formas más ágiles de trabajo y esa transformación de la cadena de suministro. Ahí, si somos un poco ágiles y podemos tener una oportunidad interesante, ¿no? Porque la dependencia de China se ha hecho patente que no es posible y es interesante, ¿no?, que para ciertos productos nos pongamos con disponibilidad, ofreciendo esa flexibilidad, siendo parte de ese reshoring, ¿no?, on-year-shoring. ¿Y qué demanda el consumidor estadounidense? Bueno, pues, a raíz de la pandemia, bueno, cosas importantes que han surgido son, bueno, que quiere todavía un alto valor del producto o servicio, pero quiere el precio bajo, ¿ok? La percepción de la marca va a ser súper importante, lo vamos a ver, lo voy a repetir varias veces, todo el tema de marca sostenible, cuando digo marca, hablo también de empresa, ¿no? Responsabilidad social, justicia social, hay un aumento de un consumo consciente, no solo a nivel de sostenibilidad, sino también a la trazabilidad de los productos, sino también a nivel de costes. Y luego el cambio al, digamos, el omnicanal, ¿no? Ya no estamos solo en un canal, digamos, tradicional o digital, sino que vamos a lo que se llama el canal al omnicanal, tener la presencia offline y online. ¿Algunas cosas, algunos cambios en el consumidor? Bueno, pues, se han detectado estos de un informe de McKinsey y lo que detecta son que hay cuatro nuevos consumidores. El almacenador, ¿no? El que va a estocar producto, aunque no lo necesite. El que busca la comodidad, sobre todo, el que quiere lo que sea más conveniente. El que busca una oferta y si la encuentra, aunque no sea esencial el producto que vaya a comprar, lo va a comprar. Si cree que es una oferta, percibe que es una oferta interesante. Y luego tenemos el socialmente comprometido, ¿no? El comprador socialmente comprometido, que puede ser porque busca o va a comprar de productos más cercanos, aunque cuesten un poco más, como llaman, ¿no? De la granja a la mesa. O que va a comprar productos de marca que han respondido bien a las crisis y que tienen esa respuesta, digamos, social. Bueno, no sé si os habéis enterado, pero, por ejemplo, vemos esta vuelta que hay de las marcas hacia todo el tema de compromiso social. Aquí, después de las elecciones, después del problema que tuvimos de la revuelta del 6 de enero, bueno, han habido varios estados, principalmente dominados por los republicanos, varios intentos de… bueno, más intentos no, bueno, lo que llaman voter suppression, ¿no? Bueno, han modificado leyes de forma que va a ser más difícil votar para ciertos sectores. Entonces, hemos visto aquí un resurgimiento de empresas, de grandes corporaciones, desde equipos de béisbol, desde la liga de béisbol hasta Coca-Cola u otras grandes empresas que se han manifestado en ese respecto, ¿no? Estos son donantes también del Partido Republicano, pero ¿qué pasa? Perciben que la sociedad busca ese compromiso con la justicia social, ese compromiso político y han optado por ser vocales sobre el tema. Entonces, esto os lo pongo como ejemplo de cómo este tipo de marcas, las que no se suelen comprometer en hacia un lado o el otro, se están empezando a comprometer a lo que ellos consideran que busca sus consumidores. Acordémonos que los nuevos consumidores o sus parques consumidores de interés van a ser los millennials y las nuevas generaciones, que en este sentido son mucho más socialmente comprometidos, más comprometidos con la justicia social, etcétera. Bueno, ¿y qué van a estar comprando? Esto también es del informe de McKinsey y, bueno, nos invinga un poco el intento en qué van a gastar en las próximas cuatro semanas. Esto es de fecha del 28 de abril, o sea, ¿qué tenían pensado gastar ahora en mayo? Y vemos que, bueno, pues un 4% en ropa. Bueno, vamos a ver los productos y luego por canal. Bueno, pues en calzado y ropa un 4%, en electrónicos ha bajado un poco un 1%. En tema de mobiliario también vemos que baja un poco respecto del periodo anterior. La alimentación y los productos para la casa, digamos, de limpieza y otros productos de consumo sigue subiendo. Todo el tema de medicamentos, obviamente, y el gasto en salir, en restaurante, etcétera, que también va empezando a recuperarse. El canal vemos, la parte de la columna azul es la tienda tradicional. El verde es online y entregado en tu casa. Y el negro es lo que se llama el online pick-up. Tú pides online, pero luego recoges tú. Entonces vemos que el canal tradicional sigue siendo fundamental en los Estados Unidos. Y esto hoy me lleva a mi siguiente transparencia, que es cuál es el futuro del retail tradicional. Porque, claro, hemos estado aquí con todo el tema del online, el online, pero atención, el retail tradicional, el minorista tradicional, no está muriendo, se está transformando. De hecho, ya lo he comentado en otras ponencias que hemos tenido, Amazon está abriendo tiendas. Durante la pandemia ha seguido abriendo tiendas. Ahora mismo tiene unas 36 tiendas del nuevo concepto que se llama Fresh. Obviamente empezó ya hace un par de años con el tema del Amazon Go, que eran como pequeñas tiendas de conveniencia en centros muy poblados, pero todo muy automatizado. Entonces es un poco lo que está trayendo es, digamos, la tecnología al retail tradicional. Y aquí os pongo una foto de uno, creo que es del Mall de América, si no me equivoco, que es como el mall más importante o más grande de Estados Unidos, porque, claro, los malls han sufrido bastante durante toda esta crisis. Es decir, los supermercados y tiendas y comerciantes masivos tipo Costco, Walmart, etc., los grandes sí que se beneficiaron de estos cambios de comportamiento del consumidor, pero otros, como han sido las tiendas de ropa y los grandes almacenas, que normalmente suelen tener su pie en los malls también, han tenido problemas gordos ya desde el inicio de la pandemia. Y, bueno, están un poco viendo cómo transforman, se han estado transformando rápidamente, llegando a lo que llamamos transformándose al omnicanal, combinando online, pick up, lo que llaman el corner pick up, para recoger en tienda, etc., y ahora realmente lo que vamos a hacer es una transformación del retail tradicional, del espacio físico, pero en ningún momento consideramos que vaya a terminarse. A nivel de sectores, bueno, obviamente los sectores más afectados fueron turismo, hostelería, retail, todo el sector de entretenimiento y todas las industrias afines. Los sectores más dinámicos, alimento, bebida, todo el tema de cadena de alimentación, desde lo que es el packaging a la maquinaria, lo que creamos AgroFood, los servicios para e-commerce, otras tecnologías que pueden de asistencia no presencial, por ejemplo, en el tema médico, ha sido también muy importante. Y el tema de las energías, energías renovables, pues ha seguido creciendo también. Otros tradicionales, como las industrias relacionadas con el hábitat, se han mantenido más o menos estable y se espera que se recuperen a medida que se active la economía. Lo mismo con las industrias del turismo y entretenimiento, esperamos que se recuperen ahora durante la primavera con la apertura, de hecho, Broadway ya va a abrir, lo que es súper importante para lo que es el turismo, en la ciudad de Nueva York, ahí será un buen indicador. Entonces, a medida que se abra, que se terminen las restricciones y el público se sienta más cómodo para salir a lugares públicos, bueno, pues para viajar y para estar en hoteles, se pronostica que estas industrias que han sido, digamos, las más afectadas son las que van a poder ganar más a corto plazo con esta reapertura, digamos, más segura de la economía. Y voy a pasar un poco más por encima de lo que son los sectores que nos interesan. Bueno, agroalimentario y vino, bueno, pues el impacto COVID fue que fueron esenciales, lo cual fue bastante positivo, hubo un cambio de comportamiento del consumidor, sin embargo, y se optimizó, tanto minoristas como distribuidores optimizaron también sus stocks. Los consumidores querían productos de confort o reconocidos y esto supuso que había más eficiencias, digamos, se buscaba la eficiencia y reducción de costos frente a lo que es la innovación. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, pues que no entraban productos nuevos, marcas nuevas, o sea, imposible el poder introducir una marca nueva durante la pandemia, durante este año pasado. Todavía estamos viendo que está difícil introducir nuevos productos, a no ser que sean ciertos productos que vayan a sustituir a otros productos que, bueno, que ellos ya están teniendo rotación. Pero poco a poco esperamos que se vaya a abrir este tema, tanto a nivel de nuevos productos agroalimentarios como en el tema del vino, que gracias a Dios, tenemos suspendidos los aranceles, lo cual nos da un buen empujón y nos permite ser optimistas, pero todavía, como digo, es complicado todo el tema de entrar productos nuevos. Yo creo que a medida que, todo el mundo está siendo muy cauto, entonces a medida que se vaya, que se está abriendo la economía, se está abriendo la restauración, se está abriendo todo, pues yo creo que ahí ya va a haber y haya una demanda y haya un resurgimiento de esta demanda y de nuevos productos, va a haber ese nuevo interés en productos nuevos. Daros cuenta que el importador o el distribuidor no va, digamos, a buscar nada nuevo siendo proactivo, va a pedir a que, va a pedir, o sea, espera que se lo demanden, que haya una demanda para esto. Tenemos que estar preparados, obviamente. ¿Y qué nos van a pedir? Bueno, pues productos saludables, naturales, funcionales, origen vegetal, ya veis, por ejemplo, en el tema de vinos, vinos naturales, vinos sostenibles, hechos con, una uva orgánica, no salía, organic grapes, que de hecho, incluso, estaba leyendo un artículo el otro día que indicaba que los vinos que pone made with organic grapes se venden mejor que que se pone USDL, ¿ok? O sea, que casi todo siempre luego es un tema de percepción del consumidor. Valores, como he comentado antes, los valores súper importantes, la ética del producto, la sostenibilidad, los valores de la empresa, etcétera. Nuevos sabores, innovación, variedad en formatos, esto es lo que tenemos que estar preparados para ofrecer, para poder hacernos huecos. Esto es un poco, es como que la pandemia ha sido como un, como una paréntesis en lo que ya nos pedía el mercado, como siempre hemos comentado que es un mercado muy maduro y muy exigente, súper competitivo y la única forma que los mismos, no ya nosotros, sino nuestros distribuidores e importadores pueden competir es ofreciendo novedades, nuevos sabores, innovación en productos o variedades en formatos. Entonces, aunque ahora no se están atreviendo y están siendo bastante conservadores, tenemos que estar preparados para ofrecer esos nuevos productos y esas nuevas variedades y esa innovación. Otra vez, el etiquetado no solo tiene que cumplir con la normativa de Estados Unidos, sino que tiene que ser atractivo. Todavía en eso no han cambiado, el etiquetado es súper importante, el storytelling, esto es lo que te vende el producto, en el storytelling, pues aquí pongo values brand, que lo que quiero resaltar otra vez es los valores de la marca. Esto también es importante, la historia del producto y el valor que tiene la marca. Bueno, pues es hecho con, no sé, pues productores de una cooperativa que cuida a sus agricultores, etcétera. Este tipo de historias, esto es lo que hay que contar y es lo que interesa. El tema de la estrategia de canal otra vez, hay que mirar de una forma general a todos los canales, no son canales ya diferenciados, sino que está todo interconectado y el considerar que en algunos, el tema de agroalimentario sobre todo la marca de distribuidor premium es importante. Os van a pedir muchas veces que les hagáis sus marcas porque son las marcas que ellos ya tienen digamos posicionadas en los lineales. Entonces, en cierta forma tenéis que estar abierto a este tema de marca de distribuidor porque es la tendencia. En tema de calzado y moda, que bueno, que tuvieron los impactos más negativos de los cierres por no ser considerados productos esenciales y luego todo el giro hacia el canal online. Bueno, ya de hecho el canal online ya era muy importante para el calzado y la moda pero bueno, con la pandemia bueno, pues ha resaltado, digamos, ha crecido más, se ha hecho más importante post-Covid, el canal online con estrategias de omnicanal incluyendo en algunos casos el directo consumer. Esto es un tema que a nivel logístico hay que revisar bien pero que hay que considerar. Las tendencias, lo mismo, siguiendo un poco las tendencias que hemos visto, todo el tema de wellness, etiqueta limpia y luego el storytelling. Todo el tema de responsabilidad social, los valores de la marca, etcétera, súper importante. En el caso del calzado ahora mismo, pero solo pongo ahí rojo, estamos afectados, amenazados, más bien, ahora mismo por el tema de los aranceles debido a la tasa Google, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos abrió una investigación que es lo que llaman la sección 301 por la que, bueno, consideran que la tasa Google o la tasa digital que España y otros países, España no es el único afectado, está estableciendo a las empresas digitales, afecta considerablemente a Estados Unidos y su forma, digamos, de contraatacar es imponiendo ciertos aranceles y los productos, esto lo voy a ver luego, son principalmente calzado, nos afecta principalmente al calzado y va a ser otra vez con un arancel de un 25% al valor, teniendo en cuenta que los aranceles del calzado ya son en general bastante altos, esto ya supondría que prácticamente nos sacarían del mercado. Ahora mismo, esta semana pasada se estuvieron haciendo lo que se llaman las alegaciones, por lo que, bueno, el Gobierno permite que tanto la industria como consumidores puedan hacer sus alegaciones sobre lo que consideran cómo puede impactar estos aranceles a las empresas estadounidenses. El hábitat, bueno, en el sector del hábitat, como hemos dicho, se mantuvo más o menos estable el impacto principalmente en el sector de hospitality, teniendo en cuenta que el 70% es construcción comercial y el 30% es residencial, pues, como comprenderéis, el impacto fue bastante importante en el tema de todo, hospitality me refiero a todo el tema de, bueno, pues, de contract, ¿no? Hoteles, restaurantes, grandes espacios, auditorios, etcétera, temas públicos, etcétera. pero sí que es cierto que a pesar de todo, aunque sí hubo parones al principio, luego sí que hubo una recuperación a nivel de tema de construcción comercial que ha seguido empujando o no ha dejado que cayera del todo, ¿no? Todo el tema de lo que sería el equipamiento comercial. a nivel residencial, bueno, sí que hubo un crecimiento del home decor online, obviamente, porque al estar más en casa nos dimos cuenta más de los fallos que teníamos en casa y quisimos, y bueno, y el consumidor estadounidense, pues, invirtió más, digamos, en arreglar sus casas. Entonces, en ese sentido, sí que hubo a lo mejor no tanto una redecoración, pero sí que hubo un crecimiento de compra y de productos para equipar tu hogar. A nivel COVID, bueno, pues, obviamente, el crecimiento, la recuperación económica va a favorecer totalmente y va a tener un impacto positivo en el hábitat. La oportunidad es, bueno, pues, toda la adaptación de espacios a la nueva normalidad que estamos viendo y cómo las tendencias es más el tema de experiencia frente al producto y todo el acento en tema de wellness y sentirse bien y estar bien. Entonces, un poco todo el tema del equipamiento, tanto del hogar como del tema comercial o hospitality va a ser dirigido al tema de wellness. Ya es donde tenemos que tener la oportunidad, vemos oportunidad con productos, con experiencia. Tenemos en la región muy buenísimas empresas muy avanzadas tecnológicamente tanto a nivel de productos de construcción o de equipamiento a nivel de hábitat como en producto de decoración, mueble, etcétera. Esto un poco a colación de lo que hablábamos del impacto en el hábitat, bueno, porque van bastante unidos, bueno, obviamente, como he comentado, el impacto fue porque los proyectos de construcción se cancelaron o atrasaron. El principal problema fue el cuello de botella, la cadena de suministros tanto de equipos o materiales y el impacto fue a nivel de mercado medio de subcontratistas de la industria. A nivel post-COVID, bueno, los contratos gubernamentales ya durante el segundo semestre del 2020 se empezaron a reactivar, la apertura en numerosos nuevos centros logísticos, bueno, pues, obviamente, el crecimiento del e-commerce, etcétera, pues, ha supuesto una nueva necesidad de estos centros logísticos, también la necesidad de almacenar, ¿no?, estos productos para no verse otra vez con problemas de suministro. Y luego, es un tema muy importante todo el tema de la inversión en infraestructuras, que es el nuevo plan de la administración de Biden, es un plan ambicioso en el que pretende, bueno, iniciar una inversión importante, tanto en infraestructuras a nivel de carreteras, puertos, etcétera, que realmente hace bastante falta en el país, a lo que es también todo el tema comercial. aquí hay una gran oportunidad también para nuestras empresas. Otros sectores, como hemos comentado antes de interés, bueno, pues, los servicios para e-commerce, el earning, asistencia no presencial, todo el tema del sector salud, súper importante, farmacécticos, todo el tema de suplementos, todo el tema de wellness y, obviamente, la tecnología de apoyo, todo lo relacionado con el agrifood, como he comentado, no solo a la alimentación, pero todo lo que conlleva la cadena y el tema de energías renovables en el que también tenemos bastante fuerza y que está creciendo, o sea, ya había crecido mucho, pero está creciendo mucho más, sobre todo porque desde los estados, ya no a nivel federal, sino a nivel de los estados, hay ya bastantes recursos que se están, digamos, reservando para todo el tema, unos grupos importantes para todo el tema de energías renovables, ¿vale? Aquí estados como Texas o California son los que lideran, pero otros estados como Georgia o incluso Nueva York se están poniendo también en estos temas. Y, bueno, aparte de las oportunidades, un poco nuestras amenazas, ¿no? Las amenazas que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues a nivel pre-COVID, pues obviamente las guerras arancelarias, las barreras regulatorias, todo el tema de barreras a nivel de distribución, la saturación de mercado y los cambios demográficos. ¿Qué nos encontramos a nivel de post-COVID? Bueno, otra vez, el cambio de comportamiento del consumidor, porque todavía de este cambio que hubo a nivel de pandemia tenemos que ver cómo se va a trasladar a todo lo que es el post-pandemia. Todavía estamos viendo qué va a pasar. Estaba leyendo ayer una noticia en la que parecía que las vendas de vino off-premise, es decir, en tienda, ya habían bajado respecto del último trimestre de 2020. ¿Esto qué significa? Que se están abriendo los restaurantes y la gente ya está yendo a los restaurantes y está consumiendo alcohol en los restaurantes o realmente es que están optando por otro tipo de bebidas ya sin alcohol, más saludables. Esto tenemos que ver un poco cómo en los próximos datos del mercado cómo va a ser, cómo lo vemos, cuál va a ser realmente qué es lo que está pasando. Todavía estamos, creo yo, con mucha incertidumbre en ese sentido. Obviamente, las disrupciones en cadena de suministros, que es ahora un tema súper importante ahora mismo, el tema de racionalización de stock, las guerras otra vez que no paran, acabamos con el vino y el queso y ahora lo tenemos en el calzado, crucemos los dedos para que no pase y el tema de las barreras regulatorias que, bueno, que van a estar ahí, ¿no? Ah, bueno, a nivel de barreras regulatorias, vamos a ver, obviamente, por ejemplo, a nivel de alimentación nos encontramos con todo el tema de los planes de seguridad alimentaria, etcétera, que realmente esto no es una barrera, sino que era una necesidad a nivel de seguridad alimentaria que clamaba ya que no estuviera implementado en un país como Estados Unidos y que no debe verse como una barrera regulatoria, pero sí que es cierto que aunque la administración anterior no le ponía mucha importancia en el tema de sostenibilidad, obviamente, ni al tema de la salud de los estadounidenses, la nueva administración sí que va a tener o sí que tiene especial interés en todo este tema, tanto a nivel de sostenibilidad de los productos, trazabilidad, salud, y salud me refiero, bueno, pues el tema de la obesidad que es todavía un problema importante en este país, etcétera. Entonces, en ese sentido ya vimos cambios en el etiquetado nutricional y tenemos que ver que otros cambios van a venir en este sentido, ¿no? Yo creo que ahí sí que van a ver no que vayan a ser restricciones importantes que nos impidan la entrada, pero sí que son cambios en los que tenemos que estar atentos, ¿no? cómo nos va a afectar. Bueno, esto es un poco lo que comentaba sobre la sección 3.1 y cómo afecta, como veis, a todas las partidas de calzado, decoración hecha de vidrio, principalmente, otra vez, calzado, cinturones, bolsos, etcétera, y curiosamente, pues afecta también a todo lo que es el producto de pulpo y producto de gambas de origen España también, que, bueno, realmente durante la pandemia habíamos crecido mucho en las exportaciones de pulpo y gamba a Estados Unidos, entonces ahí se puede ver afectada. Oportunidades, nuevas estrategias de entrada, ¿dónde veo yo que podemos, dónde veo que podemos, digamos, dar ese paso más? Como hemos comentado, bueno, pues en productos y servicios innovadores, todo el tema de responsabilidad social, sostenible, etiquetas limpias, todo el tema de plant-based, nuevos formatos, etcétera. Pero hay que tener también en cuenta nuevas estrategias de entrada. Los importadores, distribuidores, ¿podemos contar con ellos realmente? Este es un país muy grande, lo hemos hablado muchas veces, es un país de 50 países. Es interesante tener una filial o tener otro tipo de soluciones logísticas que nos puedan ayudar. Entonces, todo este tema hay que revisarlo bien, sobre todo si lo que queremos es tener una estrategia omnicanal. En este sentido, tenemos que tener una cierta presencia. Obviamente, esto ya supone, estamos hablando ya de una inversión en el mercado. ¿Ok? Y luego, obviamente, siempre hay espacio para empresas que den ese valor añadido y el margen al distribuidor. Mi recomendación es, bueno, pues que no haya atajos, que hay que tener una estrategia definida, que hay que entender bien el mercado, en cada paso, tanto a nivel cultural como a nivel de networking. Es muy importante todo el tema de contacto, súper importante. Tener siempre expectativas realistas. Es un mercado muy grande, muy apetitoso, que consume mucho, pero a la vez es un mercado muy maduro y muy saturado y necesita un trabajo y es siempre a largo plazo, medio largo plazo. Entonces, hay que centrar recursos en el mercado, hay que tener ese compromiso en el mercado, no es venir un día o el viajito y ya está, no, hay que tener un compromiso a medio y largo plazo, lo cual supone inversión, inversión en recursos humanos, tener una gente, una empresa que hable inglés y que esté dispuesta a comunicarse a ciertas horas y a tener reuniones a ciertas horas. Tipo de inversión, bueno, pues sí, inversión en hacer el viaje, inversión en adaptar, adaptar tus formatos, adaptar tu etiqueta, adaptar los formatos a los pesos con los que se trabaja aquí, etcétera. Y luego, apoyo a tu socio comercial, tienes que ver a tu importador, distribuidor o incluso si le estás vendiendo directamente al retail como un socio comercial y tienes que apoyarlo. Lo encontramos otra vez, el tema de la estrategia con mi canal que es aquí donde entra todo ese apoyo que estamos hablando. Al final, es tu mercado, es tu producto y es tu responsabilidad el desarrollar el mercado. ¿Ok? Aquí otra vez comento toda la importancia de tener el packaging adaptado, el tema del clean label y el tener esa responsabilidad social y a lo mejor reflejarlo en el storytelling de tu empresa, de tu etiqueta, de tu producto y todo el tema de la importancia de certificados y de normativa para la entrada del producto. Certificados, bueno, como estamos viendo con todo el tema, el claro ejemplo es el tema de alimentación y la implementación de la FESMA, de la Ley de Seguridad Alimentaria en Estados Unidos y cómo la responsabilidad ya no solo es del exportador que nos va a pedir que tengamos esos platos de seguridad alimentaria, esa trazabilidad, etcétera, sino también es del importador. Entonces, estos importadores que ahora tienen una responsabilidad sobre la seguridad alimentaria de los productos que están importando van a exigiros certificados y estamos viendo que lo primero que están pidiendo es si tienes certificado IFS, BRC, una ISO, esa es súper importante y digamos que de hecho muchos no, de hecho, no te van a una entrevista si no tienes ya esos certificados. ¿Ok? Obviamente va a depender del tipo de producto, etcétera, pero esto es así. Y, bueno, y otra vez todo el tema de normativa entrada, pero esto afecta a todos los sectores. Y, bueno, y ya para acabar, nada, comentaros que desde el servicio de antena de promotor que estamos aquí en Estados Unidos podemos apoyaros en todo el tema de asistencia de cumplimiento regulatorio, tanto de FDA, etcétera, cualquier consulta que tengáis al respecto, en todo el tema de empollado a la implantación o soluciones de otro tipo logístico, en sondear el mercado, os apoyamos, obviamente, con IPEX en acciones de promoción, os ofrecemos asistencias personalizadas y tenemos puntos de apoyo con oficinas propias en Nueva York, Houston y también en Miami, donde tenéis puestos de trabajo y despachos disponibles, ahora cuando abra todo y necesitáis venir a hacer reuniones, etcétera, por favor, poneros en contacto con IPEX porque, bueno, estamos aquí para apoyaros en todo lo que sea, esté en nuestra mano, ¿no?, sea posible. Y, bueno, creo que con esto termino y estoy dispuesta para cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, muchísimas gracias, Carmen, por contarnos otra vez toda la actualidad del mercado estadounidense para las empresas de Castilla-La Mancha. Así que nada, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento, podemos dar paso abriendo vuestros micros y lo hacemos de un modo ordenado o, bueno, si no queréis por el micro lo hacemos por el chat y yo se las leo a Carmen y si no hay preguntas pues daríamos por finalizada la sesión. Vamos a ver si alguien se anima. ¿Alguien habla pero no tiene el mic? Ahora, María. Nada, sí, ahora sí. Hola, María, ¿qué tal? Qué placer verte. Pues sí, yo también. Y nada, comentar que, bueno, el tema como está por allí, bueno, ya has estado hablando de la situación y, bueno, puedo ponerme en contacto contigo con alguien. Por supuesto, por supuesto, sí. Sí, 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 como sabes, bueno, todo el tema de retail, todo el tema de compradores, etcétera, que estaba cerrado, pero yo creo que ahora con la apertura vamos a tener posibilidades. Lo que pasa es que hay que mirar a medio largo plazo. Vale. Mirar a medio largo plazo porque están, muchos están sacando stock que tienen pues para productos de regalo, etcétera, bueno, pues sacan stock y o ya han cumplido con las temporadas o han pedido mínimos stocks, pero yo creo que es el momento para empezar a abrir canales de comunicación para poder preparar las siguientes temporadas, desde luego. Pues muy bien, Carmen, hemos estado con un tema del catálogo, ya lo tengo hecho, y era pues eso, comentarte si en alguna pasión puedo ponerme en contacto contigo para alguna pregunta determinada, ¿sabes? Muy bien, por supuesto, cuando quieras. Muy bien, gracias. También tienes mi WhatsApp, creo, ¿no? O sea, que por WhatsApp también me puedes conectar. Muy bien, ¿es el mismo de la otra vez? Sí, el mismo. Gracias, gracias. Vale, era mi pregunta y lo demás, bueno, pues ya nos habéis puesto, nos habéis puesto un poco cómo está la situación por allí. Gracias, gracias. Muy bien, veo que hay otras preguntas, ¿no? Sí, hay algunas preguntas por el chat, si quieres te leo algunas o no sé si las ves tú, les quieres ir dando paso como quieras, lo hacemos. Vale, sí, bueno, lo puedo leer yo. Bueno, pues creo que me pregunta Laura, nivel de venta consumida al final a través de Amazon en nuestra propia página web es necesario presentar tu web sobre. No, en principio no, porque si tú estás vendiendo a consumidor final por menos de 800 dólares, que es el minimis, entra, vamos, es que no necesitas ni hacer el prior notice, por ejemplo, en el caso de alimentación, no sé qué producto tienes, Laura, pero en principio no es necesario, es bastante fácil. Aquí el tema, obviamente, es el tema logístico, ¿no? Pero, bueno, es el tiempo, ¿no?, que tarda y el coste del envío, pero para lo que es un envío a consumidor final es bastante fácil. ¿A través de Amazon España? No lo sé si ellos lo trabajan. ¿Desde vuestra página web? Sí, desde luego. Lo que sí ten en cuenta que, bueno, pues el tema del pago, etcétera, ¿no? Porque el consumidor estadounidense va a querer pagar en dólares normalmente, a menos que sea un consumidor un poco más sofisticado, ¿no?, y conozca más el tema del euro. Pero, bueno, en principio, ok. Y luego, ¿hasta cuándo se mantendrá el nivel de precios del contenido? Ups, ya, esto ha sido, esto es un tema que esperamos que sea puntual, porque ahora mismo está siendo terrible por todo el tema que hablamos. Al final creo que no lo he comentado, pero dentro de lo que comentaba del tema de la disrupción del canal de suministros, bueno, principalmente ha sido todo el tema logístico. Los parones que hubieron en el puerto de la zona de Los Ángeles han sido de tres semanas de contenedores de no poder salir y no poder entrar. O sea, en este tema está bastante, no sabemos qué va a pasar. También, por ejemplo, que muchas veces, bueno, muchas veces no, los contenedores prefieren enviar los vacíos a China y traer el producto a China porque les sale mejor de precio y como ahora se ha reactivado todo el tema de la demanda, pues así es tanto, entonces hay escasez de contenedores. No sabemos cuánto va a durar, esperemos que no dure mucho más, esperemos que se vaya poniendo todo al, un poco vuelva a la normalidad. ¿Vale? Ah, aceite de oliva. Vale, Laura. Puedes enviarlo directamente, no va a haber ningún problema si va directo al consumidor. ¿Ok? Otra cosa es si lo envías a intermediario, entonces sí que necesitas la documentación que acompaña. A ver. Ah, sí, estáis todos preocupados por la cadena de suministro, claro, sí. Bueno, pues estamos, esperamos en que se vaya poniendo al día. El problema que tenemos ahora es que, claro, la demanda, hay un resurgimiento de la demanda, los puertos bloqueados, los transitarios prefieren enviar contenedores, como he dicho, vacíos a China para traer el producto, entonces sí que está habiendo un problema gordo, sí que preveemos que mejore, porque es que al final aquí hay un problema de desabastecimiento también, también a nivel de materias primas. Entonces, yo creo que sí que se está intentando poner todo al día, pero no sabemos lo que va a tardar realmente. Yo creo que para mi opinión es que para julio debería de estar ya todo más o menos en orden. Pero la supervención, ah, sí, lo mismo, el tema de los precios de las materias primas, aquí también tenemos todo este alza de precios. ¿Y la suspensión de araceles de alimentación a partir de julio? No lo sabemos. Esperemos, tenemos muchos frentes abiertos ahora mismo, pero esperemos que se quede suspendido y que haya un acuerdo y no nos vaya a afectar más en el tema del queso y el vino. Vamos a ver. Ahora tenemos el problema del calzado y a nivel de acero, bueno, pues acaban de llegar ahora a un acuerdo para todo el tema del acero Estados Unidos y Europa, entonces esperemos que ahí se estabilice todo un poco también. Creo que lo publicaron ayer el acuerdo, la verdad es que no he podido leérmelo, pero sé que publicaron ayer que se había llegado a un acuerdo a nivel del tema de aranceles, etcétera. A ver si lo reviso y puedo hacer una nota para el tema. Fenomenal, sí, lo transmitimos. Muy bien, pues nada. Había alguien por ahí que había preguntado si vamos a pasar la grabación y sí, efectivamente, en cuanto me la dé WebEx, la pondremos en el canal de YouTube y yo os lo pasaré junto con la presentación de Carmen, que es como lo hacemos habitualmente. Sí, veo que al pasar la del Canva al PowerPoint se me ha distorsionado las letras y eso, la arreglaré y la pasará bien. Eso es, no te preocupes. Pero nada, gracias a todos y que sabéis que aquí estoy para lo que necesitéis. Me podéis contactar a través de las consultas. ¿No, Teresa? Sí, efectivamente, sí podéis contactar con lo que necesitéis a través de consultas IPEX o de los correos que pone aquí Carmen. Podéis contactar con ella o, bueno, silbar y aparecemos por ahí. Exactamente, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y buenas tardes. Igualmente, venga, hasta luego y nada, os enviamos todo en cuanto lo tenga disponible. Gracias, Carmen, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao. Adiós, María, gracias, un placer saludarte. Chao. Chao.